El alcalde de Tampico Alto, Adrián Domínguez Rangel, dio a conocer que están a la espera de que el proyecto Meganorte se concluya en el corto plazo. Con ello, los habitantes del municipio dispondrán de agua potable todos los días. De la misma forma, dijo que se han hecho solicitudes ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que se impulsen acciones que permitan abatir el impacto del estiaje. Dijo que también están a la espera de la visita de funcionarios federales para analizar la viabilidad de reubicar el rastro municipal que actualmente se encuentra en la cabecera. Pues sí, andamos tratando de gestionar recursos y apoyos más que nada para la población, para los más necesitados. Obviamente también estamos sobre el tema del agua, de la escasez que hay. Nos están apoyando ahorita en CAEP. Queremos también, ojalá y se termine ya pronto el tema de lo que es Meganorte, que es muy importante para la cabecera. También vamos a tratar de platicarlo ahí con el gobernador para ver si ya se concluye. Y también estuvimos en el SADER del Estado. Vienen proyectos también por el estiaje también que hay. Vienen proyectos para los productores. Van a hacer una visita. Vamos a ver también, la otra semana vienen del SADER, también vienen del SADER federal. Estamos tratando de gestionar que cambien nuestro rastro municipal, que no lo cambien un poquito más retirado y pegado el relleno sanitario. Noticieros, Canal 26. Gracias. 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 Gracias.